Bienvenidos a LeFutbolin, vamos a grabar nuestro top 3 fichajes de lo que va de mercado. ¡Comenzamos! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué tal amigos y amigas de LeFutbolin? Simplemente interrumpir el vídeo para deciros que esto lo grabamos unos días antes de que cerrase el mercado de fichajes, por eso hay algunas cosas que igual nos cuadran, pero bueno, considerábamos que estaba bien tener este top 3 en el canal, hacía mucho que no subíamos vídeo y ya dimos dicho, pues ala, pa'lante como está, si hay alguna cosa que hubiésemos cambiado, pues mira, nos fastidiamos, este es nuestro top 3 fichajes en lo que ha sido el mercado de verano, dejad vuestro like, dejad en comentarios cuáles han sido para vosotros y nos vemos próximamente, que espero que os guste el vídeo. ¡Chao! Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a LeFutbolin. ¡Guille! Muy buenas. ¿Mitado especial? ¿Algo que decir? Otro más, otro vídeo más en la tarde. ¿Estamos explotando un poco esta tarde? No, pero bien, estoy muy contento. Vamos bien aquí en el fútbolico. Cuando os veo, me pongo muy contento. Vale, pero a nosotros también nos ha pegado que estés aquí. Adri. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y Raúl? Es lo que hay. Es lo que hay, básicamente. Mi salud, ya. Top 3 fichajes, fácil. Que no sé qué más hay que explicar, o sea, vamos a decir, cada uno, los 3 fichajes. Pero ¿el orden de que estamos haciendo? ¿Todos 3, todos 2, todos 1? Sí, ese es el otro. Hombre, empezamos por el tercero. De hecho, Guille, suelta tu tercero. De una. Mi tercero va a ser sentimental, y es Bryce Méndez a la Real Social. Me parece que es el fichaje más, el mejor cacho a la Real Social. Me parece un buen fichaje. No te traen mucho más. No, no. Me parece un buen fichaje. Creción simple, como dicen en Twitter, ¿no? Pues simple. ¿De dónde viniste Meme? De Gerard Romero. Que dijo que era una cesión simple, y le hizo gracias a la gente, y dijo, juega, va, o sea, va, juega y se va. Ah, contestó uno, ¿eh? Sí. Pues es simple. Bryce Méndez a la Real. Bueno, puesto número 3, tiene que ver también con equipos vascos, y es la cesión, es verdad que es una cesión, de Unai Núñez al Celta de Vigo. Creo que es un win-win para todas las partes. El Celta, por fin, tiene un central de garantías, en mi opinión. El Athletic Club, pues al no tener hueco en esa pareja de centrales, con Gerard o Vivian, Masinho o Martínez, da salida a un jugador con mucho potencial, y Unai Núñez, creo que es un central que merece minutos, y un equipo del perfil del Celta, porque además él tiene buena salida de balón, creo que es idóneo para el esquema de Chacho Cudet. Necesitaba cambiar de chip. ¿Sabes que es de los míos? Te lo compro. Número 3, mi apuesta de cara a este mercado. Fichaje libre, fichaje del Manchester United, parece mentira que nada pueda salir bien en ese equipo, pero confío en que sí. Christian Eriksen, libre al Manchester United, y creo que en esa base de la jugada, que creo que es donde va a terminar jugando, va a ser clave. Sí, lo de Falson 9 no pinta que vaya a funcionar muy bien, incluso ni de media punta, pero en esa base de la jugada, creo que puede funcionar bien, y es mi apuesta como fichaje para esta temporada. La clave del Manchester United va a ser Christian Eriksen. Yo la verdad que he intentado buscar un poco a ver si hay fichajes diferentes, porque pensé que debéis ir todos a por los típicos, y mi tercer fichaje en el top 3 es Kylian Mbappé. Es un fichaje como del peleante. Es un fichaje. Es un fichaje porque oficialmente... Si digo lo que pienso, la persona de la derecha, voy preso esta noche. ¿No? Ya ha dicho del peleante. Terminó contrato, terminó contrato, con lo cual le ficharon, se ahorraron de pagarle al Mónaco un pastizal, y voy con lo importante del fichaje. Al final, bueno, pues se te iba a ir gratis, dejaste de ganar 180 kilos el año pasado, con lo cual, oye, pues eso que has ganado, sigues manteniendo tu vidente, mantienes uno de los futbolistas más importantes a nivel mundial ahora mismo, tanto a nivel deportivo como a nivel de marketing, y encima, tú, como presidente, porque realmente el PSY es el presidente, has demostrado que tu club es el que manda. Has puesto el huevo sobre la mesa, has dicho, te quedas, te quedas, ¿qué has tenido que hacer por detrás? No lo sabemos. Pero, se ha quedado. ¿Le pagas una pasta? Sí. Pero se te ha quedado. Has mantenido un tridente, si has tenido un proyecto. Le hago un poco la vuelta a la cosa. Me censura TikTok si digo lo que pienso de Adrián Mbappé. A mí me ha costado pillarlo. Cuando ha dicho Mbappé me he quedado, mira qué gracioso el tipo, pero claro, sí, en verdad. Tú lo has dicho de Mbélé. No, no. Yo antes fuera de cámara he dicho, ¿De Mbélé es un fichaje? Ah, no, lo he sido en otro vídeo. Bueno, pero es que no sé. Es un fichaje. Pero bueno, vale, sí, sí. Top 3 de Adrián Mbappé, me parece bien. Adelante. Top 2. Top 2. Top 2, para mí, y creo que lo va a hacer muy bien y va a ayudar mucho a su nuevo equipo, es Isco Ayrton Anselm. Mi top 4. Además, sí, me acuerdo. El Isco Prime es uno de los mejores jugadores españoles que he visto. Sin duda. Me acuerdo. Yo creo que un jugador que iba tantas temporadas a bajo nivel, me cuesta creer que lo voy a recuperar. Ha vuelto finito y el vídeo con Monchi diciendo... Sí, como Hazard, ¿no? Me cuidao. Está blanquito, él no está moreno, que podría haber estado en la playa. Yo con suyo. Es loquita que tú puedes hacer ejercicio al aire. Al aire, ¿sabes? Está bien. Para mí, ¿qué? Igual haciendo ejercicio... Igual está por atalón para las vacaciones. No, yo a mí lo que me cuesta es encajarle en el centro del campo. Eso es más difícil. Titulado. Porque le ha costado encontrar sitio al Papu Gómez, pues a Isco igual también le muestra un poquito. Son parecidos, realmente. Por eso. Confío en que Dan está con lo que te... Claro. Es clave también. Yo en mi top 2. Te lo compro. Mi top 2. Por la necesidad. Porque es libre. Y porque es un futbolista que me fascina. José Lumato al español. Con la más que posible salida de Raúl de Tomás. Está saliendo ahora mucho para Sevilla. Creo que el español necesitaba hacerse con un 9. Y José Lumato creo que ahora mismo era la mejor opción dentro del fútbol español. Y además, con Diego Martínez, es un 9 que le va a las mil maravillas. A su étnico ex sevillista. ¿Puedo extender el español? No voy a... Sí. Aquí en este canal se ha dicho. Imposible. En este canal se ha comentado... No sé si se va a la red, pero ya ha salido un poco... Ya ha pichado bien, eh. Ojo del propósito. Vinicius. El Vinicius. El Vinicius. Yo voy a decir que lo pensaba. Pensaba con a José Lum, pero como todavía no se ha ido de RDT, pues todavía no me parecía tan necesidad hasta que se vaya. Y que se le pinta ese máximo. Sí, hombre. Pues el Racing está buscando un móvil. Sí. Pues José lo mato. ¿De acuerdo? José lo mato. Va a matar. Va a matar. Va a matar. Va a matar. Si no os importa, pasamos de un fichaje de un equipo de Barcelona que ficha un delantero. Pues yo me voy al verdadero buen fichaje de un delantero en Barcelona. Robert Lewandowski. Según Transfermark, 45 millones. Me debo a las cifras, me debo a los datos. 45 millones Lewandowski. Y me parece que es la pieza, más allá de todos los buenos fichajes que ha hecho el fútbol por Barcelona, que cambia el chip de un equipo de, bueno, vamos a ir poco a poco construyendo un equipo a, hay que competir la liga y hay que ser claro candidato a ganar. Hay que dar títulos para no desaparecer. Así que por mucho que la edad te pueda echar para atrás en este fichaje, creo que los años que ha firmado va a seguir marcando fácil más de 20 goles por temporada. Más de 30. Así que confío en que Lewandowski va a ser, pues sin duda, uno de los mejores jugadores de esta temporada. Me parece como una ficha. Hombre, es que si no vais a discutir Lewandowski ya, no sé. Es indiscutible que además era necesario. Muy poco que añadir. Pues yo voy con el segundo y me quedo con Timo Werner, que de hecho es de ahora. Ojo. Fresco, eh. Le han vendido hace dos años por 53 kilos y la han comprado por 20. Con lo cual le han sacado 33 kilos de rendimiento. Y ahora es muchísimo peor futbolista. Vale, vale. Pero porque se ha ido un equipo en el que no encajaba, una liga en la que no encajaba. Pero bueno, el proyecto en el que has triunfado, con la misma filosofía, con unos cuantos años más, con lo cual un poco más maduro y con las mismas capacidades. Tampoco han tenido una de las lesiones. Tampoco han tenido una de las lesiones. No está bien. Entonces creo que es, bueno, pues un fichaje, por irme un poco de los típicos que sabía que podían aparecer, he buscado algo un poco más recóndito, más escondido, más nuevo y creo que es un fichajazo porque, bueno, pues el Leipzig tiene que volver a intentar con Berier y creo que su jugador franquicia hace unos años, pues es la mejor manera de volver a estar ahí. Me ha gustado este. Me mola porque es un futbolista que me gusta y daba pena verle en el Chelsea, incluso con mofas, o sea que me ha gustado. Me ha sacado en el tres kilos al Chelsea, ¿sabes? O sea. Sobre todo eso. El Chelsea es más verdadero. Últimamente, madre mía, ¿cómo le saca dinero al Chelsea a la gente? No está, no está. Top 1. Top 1. He marcado fichajes. Tengo dudas entre dos, pero creo que voy a decir un fichaje que está aquí la camiseta. Me voy a quedar con ese porque el Barça ya se ha hablado y hay otros equipos que se ha hablado y es Gabriel Jesús al Arsenal. Creo que Gabriel, que el Arsenal nos ha vuelto a hacer así y... Ha venido a ganarme. Y es un equipo que me cae bastante bien y que espero que Gabriel Jesús le saló. Con Ole, Garazaka y todos los que ya están, le ayude al Arsenal a darse pasito para meterse en el Champions. Goles. Esta temporada en Premier League. Esta temporada. Esta temporada... Venga, 22. Me cago en 10. Un positivo que yo, incluso. Yo he dicho 17. 22. Es que tiene algunos pasadores, ¿eh? Muy buenos. Tiene muy buenos pasadores. Y ahora... Bueno, 22. Y eso es la mejor parte de goles. Sí, pero 22 goles cerca de ser rotador. Eres de los míos, Lillian. Yo voy a decir un humilde del perfil de Christian Portugués, por ejemplo. ¿Me conocéis? Pero la canalla, la jetada, la caladura de Romelu Lukaku. Después de ser el fichaje más caro de la historia del Chelsea, volviéndose al Inter, prácticamente regalado. Es que no ha salido bien al Chelsea nada. Es de ser un jeta. Es espectacular lo que ha hecho Lukaku, el Inter y toda su madre. O sea... ¡Qué jeta! Tú imagínate que eres... Habrá millones. Bueno, claro. Después no. Bueno, pero en su día. Que te da igual porque tienes más millones que un tonto. Pero tú imagínate ser aficionado al Chelsea. Pagar 100 millones por un tío que no ha hecho prácticamente nada en todo el año. Y que se va cedido... Al mismo equipo. Al mismo equipo. Es una obra maestra, macho. Y la Casa de Papel hace una cosa así como la que ha hecho Lukaku. Es espectacular. No le aplaudo. Bueno, pero habrá que ver después cuánto le venden. O es el último año. No, está cedido. Está cedido. Ocho millones esta primera sesión. Luego vuelve. Y ahí ya. Pero claro. Yo calculo que no lo vaya a vender demasiado tal porque Lukaku no quiere jugar al Chelsea. De todas formas, ¿de qué estamos hablando? Fichajes de la temporada. Fichajes de la temporada. Lukaku. Ojeta. Lukaku. Me parece que... Otro que roba al Chelsea. Si no lo has quedado al Chelsea. Saludos al Chelsea. Entre ese y Florentino. Madre mía. Morata y el otro y el de la moto. Vamos a cerrar, por lo menos con mi top, con el que considero que es sin duda el mejor fichaje de esta temporada. Y creo que durante muchos años se seguirá diciendo que ha sido uno de los movimientos de mercado. Haaland a Manchester City. Tenía que salir en este vídeo. 60 millones. Por lo que creo que va a ser el mejor delantero durante 10 años. Igual me quedo corto. Igual me quedo corto. Pues me parece, como dice Rulo, una cañada. Una canallada. No sabía ni decir la palabra. Sí es cierto que ya he comentado que me generaron un poco de dudas en ese primer encaje en el fútbol de Guardiola. Sí. A mí también. Pero, pero, es que es recapacitado y creo que da igual que no encaje. Si es que las que tenga las va a meter. No necesita encajar en un equipo ojalá para seguir funcionando. Así que, 60 millones. Haaland top 1. Indiscutible para mí, que es el mejor fichaje del mercado. Ojalá triunfe. Estaba bastante feo, después de darle como decepción a Haaland también está bastante feo. Ponerle como gran fichaje, pero más un fichajazo. Pero aquí va mi fichaje, mi top 1. Me duele. Porque me duele. Eso es lo que reconoce al señor Laporta. Pero el fichaje de Jules Koundé no me ha dicho una barbaridad. Esa era mi otra duda. O sea, a ver. Han ajustado el precio al máximo. Todo lo que han podido. ¿Cuánto han ajustado al final? ¿60? 55 más 5. 60 millones. El año pasado, el Chelsea, perdón. El Sevilla no bajaba de 80 millones cuando preguntó por el Madrid. Preguntó por el Chelsea. Bueno, pues ya lo ha sacado. ¿Has debilitado un rival directo? Bueno. ¿Rival directo o no rival directo? ¿El Champions? Vale. Es un futbolista que conoce la liga. Que conoce la Champions. Con lo cual está prácticamente adaptado. Hay un perro en el fichaje de Koundé. Hay un perro grandísimo. Conoce a Jesús Navas también. Es francés. Y últimamente lo francés y sin llevarse satelita. Era la única pega que iba a poner. Pero no por el Barça. Porque es francés. Ousmane Dembélé. Es que Ousmane Dembélé es de... No quiero hacer... Pero todo el mundo sabe que es más africano que... Y con D nació en París. Pues venga. Total. Era una oportunidad de mercado. Y han cubierto una necesidad imperiosa en el Barça. Que era la de tener un central decente. Un central que compartiese con Araujo. Es el eje de la zaga. Por lo que sea, los demás. Gerard Piqué, Erick García. Bueno, hace poco. Gerard Piqué se le quiere encargar. Erick García. No vamos a hablar de él. Y Cristensen. Bueno. Y de mi camarón no hablamos en este vídeo. ¿Y de mi qué? Cristensen. El fichaje para ser el Vallejo del Barça. Me gusta mucho, eh. Porque era mi otra opción. Hombre. Me gusta mucho. Es que me parece bien que haya salido en este vídeo. Lo hemos cerrado bien, ¿no? Sí, sí. Top 3 mejores fichajes en lo que va de mercado. Dejadnos en comentarios cuáles son, a día de que estáis viendo este vídeo, los mejores fichajes del mercado. Vallejo Villarreal tiene que intentar hacer 2 o 4 los Celso, Cavani, suena mucho. Que puede ser un buen... Lleva un total cero, ¿no? Ahora no creo que sea venido. Y Morales. Morales. Y Pepe Reino. Hostia, se ha fichado la hostia a Villarreal. Y además... ¿Quieres cambiar tu top 3? Es buena Pepe Reina. A mí ahora que Pepe Reino va a hacer un grupo, me parece muy bien. A mí también. Para quitar a Rulli. Para quitar a Rulli. Eso es muy importante. Bueno, cuando termine este mercado, tendremos otro vídeo analizando todos los fichajes. Posiblemente de la Liga y demás competiciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos un like. Suscribiros al canal. Seguid al crack de Guille, que al final... Oye... Muchas gracias por venir, Guille, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Es un placer venir aquí. Muchos gracias. Es un placer venir aquí como siempre. Y os quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en los bares. Hasta pronto. Chao.